Cosa extraña, un diario que es uno de los diarios más oligarcas del país te dice la actividad económica registró una caída del 4% respecto al 2017 que puede significar mucho más que eso porque si este diario dice el 4% evidentemente te está omitiendo otros datos peores todavía este dato ya es malo ahora, en relación al precio del dólar de antes y de ahora ¿vos sabés qué diferencia de porcentaje te da? eso es interesante de verlo en referencia al salario ¿qué porcentaje? claro ¿el 35%? no, en el 2017, en diciembre del 2017 ¿cuánto estaba el dólar? en el 2017 estaba diciembre en diciembre, el 17.45 fue cuando saltó a 23 casi un poquito antes de que saltara 23 cuando saltaba en enero ya estaba 20 pesos y no es casi 20 pesos exacto o sea, en el tramo donde iba a pegar el salto a 23 pero estaba a 18 mangos 17.65 17.50 17.75 estaba casi 18 mangos o sea que estás hablando de más o menos 20 pesos más entonces el porcentaje es de 190% en relación al al valor del dinero ¿entendés la cuenta que hago? si no la entendés te la explico ah, sí no, no, no lo que yo sé lo que estaba diciendo el economista ¿no?